Música Sí, pues nos han llegado muchas propuestas, de hecho estamos analizando la idea es que no se endeude el municipio ni que nos toque pagar a los ciudadanos el día de mañana sino que sea una inversión donde se ahorre y se pague con la misma energía, el mismo ahorro y donde se está estudiando diferentes empresas que están queriendo participar y sobre todo pues que podamos generar un ahorro del DAP que es el que nos corresponde como ciudadanos pagar a todos por lo del alumbrado y pues que pudiéramos tener un ahorro todos los ciudadanos entonces tenemos que ver la mejor propuesta, que debemos no ser una cuestión precipitada queremos que realmente tenga un ahorro la ciudadanía y sobre todo que tenga el beneficio del día de mañana poder criar algunas granjas que están empezando a trabajar solares, tenemos muy buena captación el gobierno estatal y el federal se han estado acercando por la cuestión de que tenemos esas grandes oportunidades aquí y que pues el día de mañana podamos tener nosotros aquí en el municipio también esto es parte del trabajo que están empezando a hacer y que pues que realmente podamos generar una empresa el día de mañana por parte del departamento de economía este taller es una de las partes que es fundamental para que se aprendan a hacerlo y poder bajar por parte del departamento de economía un recurso para poder generar sus empresas y eso es de lo que se trata traer las herramientas, la capacitación y al día de mañana traer todo lo que son los recursos que se acerquen también al departamento para que puedan generar un área de oportunidad que se acerquen también al departamento para que se acerquen también al departamento para que se acerquen también